Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré cómo elaborar una pasta de cría casera para embuchar a nuestros ejemplares más pequeños. En primer lugar os mostraré cuáles son los ingredientes principales para la elaboración de esta pasta. Posteriormente os indicaré de manera breve las propiedades y beneficios que aportan cada uno de los ingredientes. Y por último os enseñaré cómo suministrar esta pasta de cría apta para cualquier pájaro granibro. ¡Empezamos! Antes de comenzar con la elaboración de nuestra pasta, con la ayuda de un colador vamos a tamizar todos los ingredientes. De esta manera conseguiremos una pasta muy fina, lo que nos permitirá embuchar fácilmente a nuestros ejemplares, evitando que las jeringuillas que utilicemos para embuchar se atasque. Los ingredientes que necesitaremos para elaborar esta pasta son. Pasta de cría industrial, que previamente habremos tamizado con la ayuda de un colador. Un huevo cocido, que habremos rallado previamente con la ayuda de un rallador. La yema de huevo cocido nos aportará gran cantidad de proteínas y grasas, que son necesarias para el correcto desarrollo de los ejemplares. Además es rica en hierro, fósforo, potasio, magnesio, colina y vitaminas. La clara de huevo contiene gran cantidad de aminoácidos que son muy importantes para el organismo. También contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que actúan como una especie de escudo para proteger el organismo de agentes patógenos. También utilizaremos la cáscara de huevo, que previamente habremos tratado para eliminar cualquier tipo de bacteria que pueda estar adherida. La cáscara de huevo es una fuente principal de calcio, pero un exceso de calcio en los pichones puede ser perjudicial, por lo que recomiendo administrar como máximo una vez por semana. 8 cereales con miel, que aportarán una gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales que favorecerán un desarrollo óptimo de nuestros ejemplares. Levadura de cerveza, que contiene una gran cantidad de proteínas, es una fuente importante de vitaminas y actúa como prebiótico, provocando efectos beneficiosos para el organismo, limitando el crecimiento de bacterias, mejorando el funcionamiento intestinal y garantizando un buen estado de salud de nuestras aves. 9 Ajo y orégano en polvo, que actúan como vermicidas naturales y son muy beneficiosos para nuestros ejemplares, ya que tienen multitud de propiedades antibacterianas, antiparásitos, equilibran la flora bacteriana y ayudan a controlar infecciones. 9 Galletas y pan rallado, que serán un gran aporte de hidratos de carbono y fibra y además permitirán darle una textura más consistente a la pasta. A continuación mezclaremos muy bien todos los ingredientes, hasta obtener una textura como esta. Por ultimo añadiremos agua tibia a la mezcla anterior. Un aspecto muy importante al tener en cuenta es que la papilla no debe ser ni muy espesa ni muy acuosa, ya que si la papilla la hacemos muy acuosa podría provocar diarrea a los pichones, mientras que si la hacemos demasiado pastosa les resultará difícil digerirla. Debe quedar en un término medio, tal y como podéis observar. A continuación os mostraré las diferentes formas de suministrar esta pasta. Con la ayuda de un palillo. Para ello utilizaremos un palillo, al que previamente le habremos cortado una de las puntas. Cogeremos una pequeña cantidad de papilla con el palillo e iremos colocándosela en el interior del pico poco a poco, tal y como os muestro en el vídeo. Para ello debemos llenar la jeringuilla con la papilla. Y quitar el aire de su interior. De esta manera evitaremos dañar el buche a nuestros pichones. Una vez que hemos rellenado la jeringuilla tenemos dos opciones. Podemos utilizar una aguja de embuchar que nos facilitará el trabajo o bien podemos embuchar a los pichones con la propia jeringuilla. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a probar esta completa papilla para embuchar que seguro que os sacará de muchos apuros. Que compartáis el vídeo si os ha parecido interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.